Hola chicos y chicas, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien allá en su casita. Y ya es miércoles mitad de semanita y mucho ánimo. Bien, hoy toca el tema de prefijos que se escriben con G o con J. Comenzamos. Muy bien, dice así. Estudia un prefijo y tres sufijos que se escriben con G. Recuerden que los prefijos van antes de la palabra. Antes de la palabra es un morfema que se añade antes de la palabra para darle otro significado o formar más derivados. Y un sufijo es el afijo que va al final de la palabra, igual forma más derivados y cambia lo que es pues la terminación de las palabras. Bien, el prefijo geo, ¿qué significa geo? Significa tierra, ¿sí? Y el derivado, por ejemplo, es geógrafo. Entonces, ahí va que el geógrafo pues es el estudio o estudia lo que son las grafías de la tierra. Y sufijo, gésimo o gésima, ese tiene un significado ordinal, por ejemplo, sectuagésimo, sectuagésima, da un orden, una numeración. Y logía, ¿qué significa? Ese sufijo significa estudio, por ejemplo, cardiología, por ejemplo, biología, ¿sí? Biología, pues es el estudio de la vida porque le añadimos logía. Y geno que produce, por ejemplo, mutágeno. Ahí estamos hablando que está produciendo más, está mutando. Ok, dice forma derivados con el prefijo sufijo correspondiente. Pues aquí van a ustedes a añadir lo que es geología, geno y gésimo. Geo, geoquímica, ¿sí? Este, ahí es, ahí vamos a añadir geo, que acuerden que significa tierra. Bueno, ahí añadimos lo que es el geoquímica y pues vamos a estudiar la química de la tierra, ¿verdad? Porque geo significa tierra. Por ejemplo, astrología, ¿sí? Ahí añadimos, recordemos que geología significa estudio, ¿sí? El estudio de algo ahí, astrología, pues el estudio de los astros, ¿sí? Y nitrógeno, ahí añadimos lo que es el, el geno y recuerden que en geno significa que produce, que produce más. Y gésimo, pues estamos hablando, recuerden, de este, una numeración, algo, la numeración ordinal, ¿sí? Le estamos dando un número. Y pues vamos a ir añadiendo esas derivados prefijos o sufijos a las palabras. Ok, siguiente actividad. Estudia un sufijo que se escribe con j. Bien, vamos a estudiar un sufijo. El sufijo aje, formamos derivados que indican una acción, resultado de la acción, conjunto u otro significado. Con el sufijo aje, vamos a formar derivados como los que estoy mostrando aquí. Por ejemplo, aterrizar, aterrizaje, cortina, cortinaje. Vamos a ver bien la palabra, analizarla muy bien porque no nada más voy a lo que es añadir el aje. Por ejemplo, dice ahí espiar. No voy a decir yo espiaraje, no, ¿verdad? Sería espionaje, ¿sí? Andamio, voy a añadir el aje, andamiaje. No nada más es añadir por añadir. Voy a ver, voy a analizar bien la palabra y si tengo alguna duda de cómo se le añade, bueno, busco, investigo, ¿sí? Y pues ya voy a ver cómo se forma esa palabra con el sufijo aje y así sucesivamente. Voy a escribir lo que es la regla, voy a escribir lo que es la indicación y la actividad como en esta y como en todas las anteriores que ya les expliqué. Ok, siguiente. Subraya en cada oración el derivado que contenga el prefijo geo o uno de los sufijos que acabas de aprender. Ok, recuerden que hemos visto lo que es el sufijo geo, hemos visto lo que es este logía, ¿sí? Hemos visto lo que es aje, entonces aquí voy a ir localizando. Por ejemplo, en esta encontramos el patinaje artístico, es una especie de ballet sobre hielo. Entonces aquí escribo lo que es la indicación y escribo las oraciones y subrayo, aquí patinaje, ¿sí? Y así sucesivamente voy a ir con los demás. La palabra hidrógeno significa generador de agua. Aquí veo otra palabra, geno, ¿sí? Que utiliza lo que es el geno, el sufijo y pues voy y subrayo. Eso sí, sucesivamente voy a ir haciendo con las demás oraciones, localizando los derivados, ¿sí? Ya sea sufijos o prefijos que contengan en cada oración. Y esa es toda la actividad del día de hoy. Por favor, escriban las reglas, escriban la indicación, escriban la actividad con lapicero y pues lo contestan con lápiz. Es muy importante que escriban las reglas porque vienen en el examen. Y pues ánimo, ya, ya mérito, se acaba la semana, ya miércoles y pues espero sus evidencias en la plataforma de Classroom y nos vemos en la siguiente semana. Bye, bye.